Muchachones, fortalecer los brazos y abdominales para muchos puede ser algo como muy de rutina, algo tedioso, porque los resultados no se ven inmediatamente, pero aquí tenemos señores a Alex Fitbox, usted lo conoce como el rey del estalle. ¿Cómo estás papá rey? Qué gusto verte. Oye, hoy nos vas a decir estos ejercicios magníficos para empezar muy bien la semana, la verdad que estoy muy contentita porque quiero hacer una de las cosas que me gusta trabajar es obviamente el brazo, pero también el abdomen. La zona media. Más uno que se convirtió en mamá, que es lo más difícil de meter, de meter, de meter, así que... Mujer, yo vengo hoy a estallarte, vengo a estallarte porque me dicen que el estalle es mágico, entonces vamos a que los televidentes y todos ustedes lo vean de que sí es mágico. Entonces son los ejercicios de estalle. Estalle, vamos a estallar hoy los brazos y las abs. Ok, vamos a empezar con el primer ejercicio. Siempre hay un calentamiento, pero pues estamos en televisión, entonces no podemos como irnos mucho, pero ya saben, pueden hacer jumping jacks para activar todo el cuerpo. Lo hacen por dos minutos. Ok. Hacen unas squats, 20 squats y unos skipping, un minuto de skipping, ahí tienen el calentamiento. Perfecto. Y nos vamos, primer ejercicio, vamos a enfocarnos en el hombro, vamos a enfocarnos en el hombro, pero también en los oblicuos, en la zona media y lo vamos a hacer funcional, con sentadilla. Entonces, mano al frente, espalda recta, mira la presión donde la tengo, mira mujer. Muy bien. Aquí. Ah, ok, ahí abajo. Subo y hago uno, dos. Ok. Ok. Aquí que estamos trabajando. Ahí trabajamos, bueno. Bueno, obviamente la pierna, los hombros, los oblicuos. Y aquí también estamos trabajando lo que es la parte lateral de la abdomen. Toda la lateral intercostal, toda la parte de los cerratos y demás. Dale, en casa la podemos hacer, cuatro series de 30 repeticiones. Sigue, sigue, que quiero que la gente vea cómo es tu ejercicio. Muy bien. Cuatro series. Yo estoy muy concentrada en la entrevista, pero para este tipo de rutina, ¿qué debemos usar? ¿Qué tipo de peso? ¿Cuánto peso? Dependiendo de... Aquí, por ejemplo, yo tengo una de 10 libras, tú tienes una de 5 libras. Que en la casa lo puedan, un peso que puedan manejar en la casa. Si no tienen pesas con botellitas de agua, está bien. Ah, botellitas de agua. Y si no tienen botellas de agua ni pesas, lo hacen aquí nomás, con la mano, mira. Ay, me hubieras dicho antes, más fácil. Uno, dos. Ok, pero este no es tan fácil, pero sí es muy divertido y muy efectivo, muy mágico. ¿Cuántas repeticiones? Cuatro series de 30 repeticiones o cuatro series de un minuto. Muy bien. Vamos con el siguiente ejercicio. Igual aquí, el protagonista es el cobre, la zona media, pero también vamos a trabajar los bíceps. Entonces, mira, miramos un punto fijo allá en casa. Desciendo, llego acá y hago bíceps uno. Y dos. Oye, este parece ser muy fácil, pero en realidad no, porque necesitas mucho equilibrio. ¿Aquí qué estamos trabajando? Aquí es, bueno, todo el tiempo estás trabajando el abdomen, pero el protagonista, o sea, la protagonista es la cispac, el cobre, la zona media. Mira, ahí. Si en casa de pronto se quieren caer o no caen en el equilibrio, hacen esto, mira. Ah, mira. Hacen acá. Ahí está. Cuatro series de 40 segundos. Oye, este funciona muy bien. Señor, haga este en su casa, está buenísimo. Vamos otra vez, mira, mira, uno, si ves que me quiero caer, amarro el abdomen y mira un punto fijo. Uno y dos. Mira, muy fácil de hacer en casa. Uno y dos. Cuatro series de un minuto o de 20 repeticiones, perfecto. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio. Ok, seguimos con la zona media. Acuerden que el estalle es mágico, el estalle es funcional, el estalle es efectivo, perfecto para todas las amas de casa. No importa la edad. Entonces, tengo la mancuerna. Si no tengo mancuerna, recuerden siempre, recursivos, botellas de agua. Flexiono acá, pierna y empiezo acá. ¡Ay! A girar, giro. Oye, te vi entrenando el fin de semana con la Gaby Espino. Oh, la Gaby es un... Un bombón. Una pesa. Ay. La Gaby es un tos entrenando. ¿Y también la Kate? Que, ah, no, Kate es otro nivel. Kate está allá. Este es uno de los ejercicios favoritos de Kate. Mira. Si sigo haciendo esto, voy a tener el abdomen como Kate del Castillo. Aquí son las abdominales. Si no tienen un mat, o tienen pereza de acostarse con botella de agua al abdomen. Oye, ¿cuál es el truco para lograr esos cuadritos para que se marquen más rápido? Digo, aparte de comer bien. Entrenar mínimo tres veces por semana. Ajá. No hacerlo por moda, sino por estar bien y estar estallado. Bueno, vámonos al otro. Ok, ya, por último. ¿Cuál es el último? Último, seguimos abdominal. A ver, ese hazlo tú solo. Dale. Por acá abajo. Ajá. Quiero hacerlo acá. Ajá. Uno, dos, tres, cuatro. Como Renacuajito, dale. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Muy fácil de hacer. Uno, dos, tres, cuatro. Él lo hace espectacular. Cuatro series de un minuto cada serie, cada repetición. Bueno, aquí estoy. Oye, Alex, eres increíble, increíble. Alex Fitbox, el rey del estalle. Síganlo en sus redes sociales. La verdad que todos los ejercicios que me dio en este momento, creo que son buenísimos para empezar muy bien la semana. Así que gracias. Nosotros vamos a seguir con más de hoy día, por supuesto. Con la casa de los famosos. Vamos, 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 vámonos haciendo ejercicio. Vamos, vamos, sigamos. Uf.